buenas tardes amigos continúo con esta serie de vídeos tutoriales a continuar a continuación voy a hacer un vídeo para rescatar tu contraseña o para rescatar el acceso a la nueva página de smart plus acuérdate que teníamos el acceso en el sistema anterior que era smart business core pero ahora tenemos que hacer una serie de pasos para cambiar la contraseña y para poder accesar al nuevo sistema en este caso lo primero que tienes que hacer es ir a tu a la aplicación de google google authenticator es muy probable que ya tengas ahí el generador de códigos de la cuenta anterior y elimines elimines el para los que no saben cuál es la aplicación del google authenticator ahí está es gratis google autenticator entonces elimina la cuenta anterior por ejemplo aquí están yo tengo varias cuentas voy a eliminar la cuenta que quiero rescatar y también tienes que tener abierto el correo electrónico que quiere recuperar el acceso en este caso voy a hacer el de mi madre y aquí tengo el email abierto lo voy a verificar desde acá ok aquí está el correo ok aquí está el correo ok Lo importante es que tienes que poner el email No poner contraseña Simplemente darle clic donde dice Olvide la contraseña Aquí con letras azulitas A ver, quiero verificar que escribí bien el correo Creo que sí Ya le di clic Enviar email Ya enviaron Voy a refrescar acá Ok Update Aquí está, restablece tu contraseña Lo voy a hacer desde el teléfono Vamos a poner la contraseña nueva Le doy clic Su contraseña se ha restablecido correctamente Desde el teléfono Iniciar sesión Va a aparecer el código QR Entonces ya, ahora sí Te tienes que ir aquí A la aplicación de tu código El Google Authenticator Para eso ya tenías que haber borrado el código anterior Porque no te va a servir de nada Entonces le damos a agregar nueva cuenta Escanear el código QR Ok Ya lo escaneé De hecho Este código no va a servir Porque ahorita Ya que subo el video Voy a cambiar de contraseña Para protección de mi cuenta Es Es Necesario que nadie tenga Acceso a esta fotografía Porque te pueden Tratar de hackear la cuenta Entonces yo ahorita Terminando este video Cambio de contraseña Bueno Con propósito de tutorial Solamente Como ya lo escaneé Aquí ya tengo los códigos Continuar Ya hemos verificado Tu identidad Aceptar Y ya Ya tenemos nuevo Aceptar las cookies Ya tenemos Nuevo Contraseña Y Ya tenemos el nuevo código Perdón El nuevo Generador de códigos Entonces yo nomás Quería hacer este video Que si se puede Ya lo que sigue La que continúa Es irte acá Allá arriba Perfil Irte para abajo Para La parte de aquí Verify me Es Los pasos para subir Tu foto Nosotros que ya tenemos Cuenta Existente Que ya somos viejos En el sistema Anterior Que era Smart Business Corp Con cualquier Identificación Nos van a validar Un ID No importa Que sea de California Estados Unidos Somos clientes Ya viejos No aplica la regla Entonces no No te preocupes Tu ID Y tu Comprobante de domicilio Tu teléfono De Estados Unidos No te preocupes Le vas a dar aquí Continuar Confirmar Y tienes dos opciones Aquí definitivo Tienes que poner México El país más cercano O el país De tu nacionalidad Si eres salvadoreño Hondureño Canadiense Menos Estados Unidos Porque no te da la opción Entonces si eres Estadounidense Pues tienes que Escoger un país Inglaterra Si es el que más te gusta Y ahí pones Un ID Que es esta La ID Y subes Aquí el sistema Te da dos opciones Subirlos Desde algún archivo Que tengas en tu computadora O continuar Desde tu teléfono Y se activa la cámara Cuando escaneas Este código Y ya te deja Continuar en tu teléfono Para que tomes fotos A los documentos ID Por el frente Y por atrás Un bill A tu nombre Una selfie Y aquí Ya cuando vas subiendo todo Aquí mismo ya te aparece Cuando ya está cargada La información Y se va a tardar Tal vez un día En que lo verifican Pero ese es el proceso Yo pienso que Que sería todo De mi parte Y pues a Compartirles este video Véanlo varias veces Si es necesario La billetera No No se tiene que Subir Porque ahí aparece Tu wallet Es lo que yo Me di cuenta A ver Vamos a ver Creo que si El wallet No si El wallet Ya está ahí El wallet No lo tienes que subir Entonces Aquí Es donde vas a ver Estados de cuentas Ahí está la cuenta Creciendo de mi madre Ahí va Ahí va Esta es la cuenta De mi madre Bueno Saludos Salido Entonces Voy a cambiar Voy a cambiar La contraseña Para que este Para que no me hackeen La cuenta Sinun Sincronio